Una mujer acudió a una clínica estética para realizarse una lipoescultura. Lamentablemente esta mujer falleció. La familia denuncia una presunta mala práctica médica, pero en dicho centro niegan que haya existido negligencia. Vamos. Hasta la fiscalía acudieron los familiares de Blanca Castillo, de 51 años, a denunciar una presunta mala práctica profesional. Según indicaron, ella fue a esta clínica ubicada en el norte de Guayaquil para someterse a una lipoescultura, pero falleció. Ella vino aquí caminando y lamentablemente fallece. Mire, y le digo, ella tenía un cáncer y lo superó el cáncer. Y mire dónde viene a morir. Mi madre le lacera las venas de los riñones y comienza a sangrar en el abdomen, a llenársele toda la cavidad abdominal de sangre. Quisimos conocer la versión del médico que la atendió. Al doctor lo llevaron de emergencia porque también tuvo una crisis hipertensiva. Por la misma situación, entendemos que ningún profesional de la salud queremos que nos pase esto. En la clínica dieron su versión de lo ocurrido. Dentro de un procedimiento quirúrgico pueden existir riesgos. Situaciones de negligencia no existen, situaciones de omisión no existen. Ni siquiera se empezó el procedimiento, porque antes del procedimiento le dio el paro cardíaco. Ni siquiera se había iniciado el procedimiento quirúrgico mayor. Entonces, antes de empezar el procedimiento, ella hace una depresión respiratoria. Por eso yo les decía a los familiares, ¿no? Medicina legal es la que va a determinar a través de la autopsia. El hijo de la víctima mostró un certificado de defunción. Causas de fallecimiento, laceración de venas renales, hemorragia aguda interna, hipovolemia. Hipovolemia es un shock hipovolemico. Es decir, la persona se quedó completamente sin sangre. ¿Dónde aquí está que mi madre murió de un infarto? Aquí dice que a ustedes le perforaron las venas renales y no que no le había hecho nada. Los familiares de la OCCISA llevaron el documento a la clínica. Sigue esperando que murió de un infarto cuando la medicina legal dice que no. Y que una laceración de una vena no le va a causar la muerte ni le va a causar un hemorragio. Entre tanto, la Fiscalía investiga este caso. La Fiscalía, insisto, se compromete a investigar todos estos casos para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Informó Roselena Vascones.